El está haciendo pique Porque quiere el juego de lian Mira, mira, mira Las ruedas no comen bellosas Comen mostras Está haciendo pique Porque quiere el juego de lian El final Mira, mira, mira Ok Ok, vamos a poner esto para allá Ok Dale, llégale ahí, llégale Ven, yo voy a sentar Ven Siéntate Ahora que resolvimos el misterio Podemos convertirlos en cocineros No No ¡Ahhh! ¡Ahhh!